Lucio Aurelio Cómodo, conocido como Cómodo, fue el decimoctavo emperador romano y gobernó desde el 180 hasta su asesinato en el 192 nació el 31 de agosto del año 161, en la Nubium, cerca de Roma. Cómodo es recordado por su gobierno tiránico, extravagante y por su participación en actividades poco comunes para un emperador. Cómodo ascendió al trono después de la muerte de su padre, Marco Aurelio, convirtiéndose en el primer emperador romano nacido durante el reinado de su padre. A diferencia de su predecesor, Cómodo mostró poco interés en los asuntos de gobierno y se dejó influenciar por figuras corruptas y poderosas de la corte. Durante los primeros años de su gobierno, Cómodo mostró cierto interés en la administración y el bienestar del imperio. Sin embargo, sus decisiones y comportamientos se volvieron cada vez más erráticos y autocráticos. A medida que avanzaba su reinado, abandonó por completo las responsabilidades gubernamentales y se sumergió en una vida de indulgencia y excesos. Cómodo desató una serie de represiones y purgas contra aquellos que percibía como amenazas o rivales, lo que llevó a la ejecución de varios senadores y figuras prominentes. Además, exhibió un comportamiento excéntrico, como proclamarse a sí mismo como el nuevo Hércules, participar en combates de gladiadores y matar animales salvajes en el Coliseo. La decadencia moral y la opresión caracterizaron su gobierno. Su reinado también fue marcado por la corrupción administrativa, el despilfarro financiero y la negligencia en la defensa del imperio contra amenazas externas. En el año 192, después de sobrevivir a varios intentos de asesinato, Cómodo fue estrangulado en un complot urdido por miembros de su propia guardia personal. Su muerte marcó el final de la dinastía Antonina y llevó al inicio de un periodo de inestabilidad conocido como el año de los cinco emperadores, en el cual varios líderes brevemente sucedieron a Cómodo antes de que Septimio Severo ascendiera al trono y estableciera su propia dinastía. Cómodo dejó un legado negativo en la historia romana debido a su gobierno despótico y extravagante. Su reinado es recordado como un periodo de declive y decadencia en la historia del imperio romano. ¡Gracias! ¡Gracias!